Tu Monchi El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Música Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me esta pasando igual Y yo no quiero seguir así Y yo no quiero seguir así Que tontos, que locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al café hecho por sus manos Me sabe mal, no es como el tuyo Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos Que tontos, que locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos somos tú y yo Estando con otros y aún amándonos ¡Qué tantos!